Bueno, día 3, un poco lluvioso en Bauma 2022 en Alemania, acá en el stand de BOMAC, ya vamos a venir. Pero bueno, quería darle una mirada a lo que es ingresar a este tipo de ferias. Acá hay gente de Dynapack, que también pertenece al grupo Fayat, hace un tiempo que fue adquirida. Y interminable, acá tenemos un pasillo para aquel lado, allá atrás tenemos el grupo Birgen, que también pertenece a Yondir. Fue comprado también hace un tiempo. Seguimos con BOMAC, Merlo de este lado, Magni, Diecci, estamos un poco en el sector de manipuladores. Pero bueno, acá estamos en Bauma 2022 para mostrarles.